El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Soy José Velázquez Ferreira, defensor de la familia del transporte y aquí están los titulares de las noticias más importantes del día. En Girón, el conductor de una camioneta Tucson de 25 años, borracho, el sábado en la madrugada mató a un motociclista que iba como parrillero. Intentó escapar, pero se le acabó la vía hasta que lo capturó la policía. En la frontera con Panamá, en Colombia, la policía incautó 232 kilogramos y tres fusiles AK-47 a los grupos de narcotraficantes del Clan del Golfo. En la isla San Andrés, en video, la mujer que resultó herida en un seno por otra que fue capturada en el desfile del 20 de julio. En Girón, capturado este quíbaro con droga que enviaba con niños en el barrio Rivera del Río, también los enviciaba. En Bogotá, capturados estos tres ladrones, luego de atracar la policía, los capturó. En Aguachica, Cesar, el ejército mató al jefe guerrillero del ELN, Aleachico, y capturó otros tres guerrilleros. En pie de cuesta, así fue el operativo de rescate del comercial de Marcos, Tulio Cáceres Herrera, por un reducto del ELN, un muerto y tres guerrilleros heridos. En Bogotá, el martes 24 de julio, se la da reunión de líderes. Mañana, todos los presidentes de líderes de motos, parches, grupos y demás, en el centro comercial Carrera, la avenida Las Américas con calle 50. En Cartagena, en video, así es como roban prendas, poniéndose una sobre la otra en el vecino del centro comercial Plaza Boca Grande. En Bucaramanga, la policía capturó a Aleachuchín, Chuchín, uno de los delincuentes más peligrosos, jefe de la olla del barrio Villa de Girardot, en Bucaramanga, que atracaba, prestaba armas para sicariar y hacer fleteos y taquillazos en los bancos. En Palmira, Valle del Cauca, 299 cámaras de seguridad instaló la alcaldía para que la policía vigile y reaccione contra los delincuentes. Para ser un campeón, debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la Mujer Maravilla. Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje, Pompeya, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba, seguimos en impacto, vamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Pero primero, ¿qué es? ¿Usted sabe quién es Lucía? ¿Quién es Lucía? Lucía la que fía. ¿Que le fía qué? ¿Que le fía el SOAD, que le fía la técnico mecánica? ¿Quién es Lucía? Para que usted esté pendiente, porque Lucía llegará en los próximos días. Llegará Lucía, la que fía, para que usted esté pendiente, porque si dice mi mamá que en dónde, de dónde sacó la plata para el SOAD de la moto, y usted debe saber que Lucía le fía. Comenzamos de una vez, entonces. Vamos con la primera noticia. En la autopista Girón, mire este video. Este es el momento después, en la madrugada, cuando estaba amaneciendo en Bucaramanga, en la autopista Bucaramanga-Girón, cuando el conductor borracho de una Tucson, Freddy Alivio Caballero Tarazona, mató al motociclista Hermis Rey Vargas, de 43 años, y dejó herido a Armando Gómez Barajas. El conductor de la camioneta Tucson, muéstrame la camioneta de placas UDT 063, trató de huir y se llevó incrustada la moto en la parte delantera de su vehículo, hasta que no pudo escapar más, debido a que se le acabó la vía al entrar a Colchones A.O. El accidente ocurrió a la altura del puente peatonal de tránsito Bucaramanga, y el conductor, en su afán de darse a la fuga, intentó buscar una vía de escape hasta Colchones A.O., donde quedó, tumbó el portón. Pero este sujeto, borrachito, matón, asesino, Freddy Alivio Caballero Tarazona, ya tiene casa por cárcel. Increíble. Seguimos en impacto. En la frontera con Panamá, mire este video. Este es el momento en que tropas de la Policía Nacional y del Ejército incautan un cargamento de cocaína, que era del Clan del Golfo. La cocaína pertenecía a esa organización narcoterrorista, y por lo que fue inmediatamente incautado 232 kilogramos de drogas y tres fusiles AK-47. ¿Qué dice el comandante? El día de ayer produjo un primer resultado en la medida que unidades de fuerzas especiales, bajo la colaboración directa con la Dirección Nacional Antinarcótico de la Policía Nacional de Colombia, los compañeros del Consejo de Seguridad, los compañeros de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y personal del Senafron pudieron dar como un primer hallazgo, gracias a la aplicación de las capacidades del binomio o de los binomios caninos que hemos adquirido, de una caleta en la cual pudieron localizarse 232 paquetes contentivos de la droga conocida como cocaína. La importación de drogas que hizo la Policía Panameña en conjunto con la Policía Colombiana. ¿Quién es Lucía? ¿Por qué Lucía? Debe estar pendiente usted de quién es Lucía. ¿Usted sabe quién es Lucía? Dígamelo por las redes sociales. ¿Quién es Lucía? Lucía es la que le fía. Dice mi mamá que de dónde sacó la plata del SOAD. Y no, yo no necesito plata porque Lucía me lo fía. ¿Qué le fía a Lucía? ¿Usted sabe qué es Lucía? Seguimos en impacto. Saludos a esta hora televidentes que nos están sintonizando. Por allí tenemos unas imágenes del restaurante Don Samuel, donde estuvimos comiendo el domingo muy juiciosito, muy delicioso, porque la comida es rica, una deliciosa picada para 10 personas. Y además en el restaurante Don Samuel, qué delicia. Saludos al Colorado, a Don Samuel, a su esposa Doña Vila y a todos los que van a comer allí, los clientes. Igualmente, ¿dónde queda el restaurante Don Samuel? Queda en la Mesa de los Santos, después del mercado campesino por la vía principal, queda el restaurante Don Samuel. Ahí están los teléfonos para que llame a Don Gilberto, el colorado de Doña Vila, y a su hija para que le saquen la reservación y le digan cuál es el menú. Saludos. Allá saludamos y nos encontramos a un amigo nuestro, si quiere, entreme ya aquí de una vez, que, hombre, se defiende, se defiende con todos los productos que vende, los quesos, los almojábanas, qué delicia. El hombre del sprint, ¿cómo es que se llama este muchacho? ¡Ay, Dios! Bueno, yo voy a saludar a unos amigos de Betania, Miguel Ángel, que está en la sintonía, a su mamita Rocío Mora, y lo mismo que a Hugo Vázquez, que es su papá que nos está sintonizando. Igualmente en Colorado, Inés Olave, Doris Pinzón y la niña Emily López, el cumpleaños también estaba en sintonía. En el barrio Kennedy, Jason y Sandra Raquel, Edison Briceño y Yuli Barajas, en Zapamanga, Lucho Anaya, que es el hombre de las almojábanas y de los quesos deliciosos que nos encontramos allá en el mercado campesino. Él va por todo con su sprint, vendiendo en su carrito a todos los negocios. ¡Qué bien! Y a todos los clientes, a mí los atiende como atendió fuerte a los clientes de El Colorado, en el restaurante Don Samuel. La Mesa de los Santos. Seguimos. Mire esta pelea de añeritas en el San Andrés Isla, en el pleno desfile del 20 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el momento en que en video quedaron estas señoras que se agarraron a pelear. De pronto la ñerita sacó un cuchillo, una navaja dentro del pantalón, le pegó una puñalada en el pecho, le rayó un seno. Menos mal que la señora no era operada si no le saca la silicona, vea. Ahí sí le fue, le metió tremenda puñalada, ¿sí ven? A pesar de la que la estaban teniendo, se fue, la agarraron inmediatamente, ella quería seguir en las mismas, hasta que la policía la capturó. Esto ocurrió en el desfile del 20 de julio, en la isla de San Andrés, cuando los espontáneos separaron un tumulto de mujeres que se agredían. La joven sacó de la pretina del Lujín una navaja y atacó a la mujer. ¿Qué tal es, añeritas, San Andrés y las añeritas y por eso las capturó la policía? ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander. Seguimos en impacto, dos al pecho, uno arriba. Saludo motero para Lucho Forero, también para Diego Forero y su bella esposa Silvia y todos los muchachos de Slim Montallantas, de los que yo confío cuando en Bucaramanga necesito viajar, primero llevo la moto allá porque yo no me quiero quedar parado en la carretera. Además de que le ponen el gel antipinchazo a las llantas. O sea que usted le entra una puntilla, un tornillo, como entraron hoy a mí, y ahí no le va a pasar nada porque la llanta nunca se le va a pinchar. ¿Dónde queda Slim? Con Diego Forero, en la carrera 22, ahí al lado de American Motos, entre Calles 28 y Avenida Quebrada Seca. Saludo motero para los muchachos que siempre nos atienden muy bien allá y que mañana les voy a llevar la moto para que me le hagan el trabajo de quitarle los rines y mandarlos a enderezar, que ellos son los duros los que saben de eso también. Seguimos. En Quirón, mire capturado este jíbaro. ¿Cuál jíbaro? El jíbaro que en el municipio Rivera del Río, perdón, en el barrio Rivera del Río, lo encontró la policía con cantidad de droga, plata. Este delincuente era el que estaba enviciando a los niños, estaba envenenando a los niños con droga. Por eso la policía lo capturó y de una vez lo mandaron para la cárcel porque ya tenía varios antecedentes por ese delito y se la daba de matón, amedrentando a los vecinos de los barrios que lo denunciaban, que no sabía lo que les iba a pasar. Pues que le iba a pasar fue a él porque, vea, va para la cara de una vez y allá me lo están atendiendo en la cárcel modelo. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilio, San 316-495-7686. Seguimos en impacto. Saludo motero para nuestros televidentes. ¿Usted sabe quién es Lucía? Lucía es la que le fía. Lucía es la que le saca a usted de problemas cualquier día. Lucía, ¿por qué? Dice mi mamá que de dónde sacó la plata del SOAT de la moto. ¿Será que le va a fiar el SOAT? ¿Será que le va a dejar más barato el SOAT? ¿Será que le va a dejar más barata la revisión técnico-mecánica? Pues yo no sé. Pero lo cierto es que yo sé que Lucía les fía. Por eso Lucía saca de problemas a cualquier motociclista, especialmente cualquier día. En Bogotá, mire a estos tres delincuentes. Muy raticas, píos. Muy ratico usted también, papi. Sí. Estos tres delincuentes atracaron al muchacho que los está grabando con el celular. Los dos gafufos y el otro tirando a calvo con peluqueado de Ñinga. Estos fueron los que atracaron a ese muchacho que afortunadamente iba pasando una patrulla en la policía. El muchacho nos orientó hasta que lo capturaron. Y ahí sí se hacían los valientes y descarados, los sinvergüenzas. Esto ocurrió en la localidad de Bosa. Pero ya hoy un juez de control de garantías los dejó libres. En Fort Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Seguimos en impacto en Aguachica. El ejército mató al jefe de una cuadrilla del ELN del Frente Narcoterrorista, Libardo Moratoro, que junto con sus compinches, con los otros tres que capturaron, estaban haciendo de las suyas, extorsionando a campesinos, a finqueros, hasta los dueños de Tiendita y hasta las señoras de los Cintos les habían puesto disquecuota de guerra. ¿Qué tal estos miserables? Primera división. Nos repite, por favor, General. Brigadier General Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, comandante de la primera división. General, ¿el resultado de estos operativos? Bueno, el día de hoy se le ha dado un duro golpe a la estructura del ELN, especialmente al Frente Camilo Torres Restrepo, a una estructura de finanzas que venía delinquiendo en esta parte del país, en los municipios de Pelaya, Pailitas, La Gloria, en el departamento del Cesar, quienes venían extorsionando a los diferentes finqueros de la región. Esta madrugada, en desarrollo de la operación relámpago rojo contra el ELN, se logra entrar en combate con una estructura del ELN, dando como resultado la muerte en desarrollo de operaciones militares de uno de estos sujetos y también la rendición en combate de otros tres, quienes resultaron levemente heridos y que nuestros enfermeros de combate le prestan los primeros auxilios, respetando como siempre el derecho internacional humanitario. Estas tres personas heridas ya se encuentran fuera de peligro, están siendo puestas a disposición de la fiscalía, una de ellas, una menor de edad, ya también se encuentra a disposición del bienestar familiar. ¿Cómo está el soldado que resultó lesionado en este...? Hay un soldado que fue levemente herido, tiene una herida en su pómulo, le cogieron cuatro puntos y ya fue dado de alta. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Qué delicia era comer a Mi Viejo Sazón. ¿Quiénes estuvieron comiendo en Mi Viejo Sazón? Pues por supuesto que en Mi Viejo Sazón estuvieron comiendo muchos de nuestros amigos. El hombre que está de cumpleaños allá en Mi Viejo Sazón, qué berraquera, me encanta haberlo saludado a ese gran amigo y a su esposa. También otras personas que estuvieron allí. La familia Bautista, que también estuvo comiendo allí con todos sus muchachos. Saludamos también a quienes más. Aquí hay más gente que estuvo comiendo en el restaurante Mi Viejo Sazón. Caramba, no me preparé para decir los nombres de cada uno de ellos o de las familias. Otra familia también de la familia Bautista. Por supuesto aquí la niña bonita del barrio Los Colorados, que estuvieron comiendo en el restaurante Mi Viejo Sazón. Ah, bueno, ya les voy a decir quiénes estuvieron comiendo allá. Inés Olave y Doris Pinzón Olave y su hijita Emily. Hicieron comiendo ahí qué niñas tan bonitas. Igualmente aquí estuvo Pablito Vargas y su hijo. También estuvieron comiendo muchas, pero muchas personas. Jason, Sandra Aranquel, Edison, Briseño, todos los amigos que estuvieron comiendo en Mi Viejo Sazón. Y también saludos a los que fueron a comer esta semana en Mi Viejo Sazón, por supuesto. El armero, mi amigo el armero Hermes, el hombre renegado que nos vamos para el evento de Pereira. María Victoria, también de San Francisco. William Angarita, Eloína Leiva, familia Angarita Leiva, del barrio Balmonte de Florida Blanca. Igualmente Jorge Enrique Flores, Mundo Coche, los amigos de Mundo Coche, es que bien, los expertos en poner cremalleras polarizados y arreglar las puertas de los carros. Igualmente quienes estuvieron en Mi Viejo Sazón, Jorge Enrique Torres, ya los saludamos. A la familia Pelayo del barrio El Carmen, a Miguel Sánchez Pinto de la Concordia. Hay Daisy Díaz de Brisa de Provenza. Igualmente, ojo porque siempre hay servicio los festivos. Cualquier día festivo. El viernes festivo servicio el 20 de julio en Mi Viejo Sazón. El lunes festivo después del 19 de agosto, también hay servicio en Mi Viejo Sazón. Ricardo Saavedra y familia del barrio Campohermoso. Linda Isabela Saavedra, Francisco Mariño, Alexandra del Panorama y de Bellavista. Pedro Gerardo Camacho, Juan Castañeda, Lucila Vera del barrio Chorreda de Don Juan, Pablo Pereira Vendaño, María Eugenia Rojas del barrio Guarentá. Bueno, y todos los que van a comer allí en Mi Viejo Sazón. Vamos con noticias. Miren este operativo de rescate del comerciante que fue secuestrado por cuatro guerrilleros del ELN, que se identificaron así. Un comerciante de centrabastos que le iba a comprar lichigo o que le iba a comprar la verdura a los campesinos para venir a venderlas. ¿Qué dice el general comandante de la segunda división del Ejército Nacional, quien con un trabajo con la policía de inteligencia, lograron dar de baja a uno de estos narcoterroristas y luego capturaron a los otros tres y rescataron al comerciante? Ha logrado el rescate en desarrollo de una operación del señor Marco Tulio Cáceres. Este ciudadano santandreano había sido secuestrado el día sábado 21 de julio en la vía que conduce de Bucaramanga a San Andrés. Unos individuos integrantes del frente de Efraín Pavón Pavón, bajo el control de alias César, segundo cabecilla de esta estructura, y tres individuos más, robaron 50 millones de pesos que este ciudadano llevaba con el fin de adelantar unas compras en la ciudad de San Andrés y posteriormente fue llevado a un paraje el cual, gracias a la denuncia de la red de aliados, de la confianza que tiene Santander en su ejército y en su Policía Nacional, han logrado la denuncia y a través de una operación liderada por el Gaula Militar hemos logrado sostener combate con esos terroristas dando muerte en desarrollo de operaciones militares alias César, segundo cabecilla de la estructura de Efraín Pavón Pavón, capturando tres integrantes más, entre los cuales está el segundo cabecilla de finanzas de la cuadrilla 18 de junio, alias Neymar, y dos personas más que son integrantes de esa estructura. Es importante resaltar que la familia en todo momento estuvo con nosotros. Hubo la denuncia del caso y queremos decirle a todos los ciudadanos de Santander que la denuncia es lo que hace y lo que evita que estos terroristas puedan adelantar sus cobras extorsivos y tener éxito. Don Marco Tulio, el comerciante secuestrado, un hombre que se bate el lomo y que le compra a los campesinos sus productos, va hasta la fin que se lo compra muy bien, Don Marco Tulio. Hay que cuidar a este tipo de comerciantes, a este tipo de personas y darle duro a todos esos terroristas que piensan ganarse la platica en un momentico, que trabajó el otro toda la vida, vienen ganarse en un momentico y dejar jodidos a los campesinos. ¿Qué dice Marco Tulio? Un trabajo muy exitoso, mejor dicho, una inteligencia muy buena. Yo les agradezco mucho, mejor dicho, de corazón y de todo. Felicitaciones para ellos, un aplauso. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la mujer maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la escuela de patinaje Pompeya descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. ¿Usted sabe quién es Lucía? Lucía es la que le fía, por eso este muchacho ya no se preocupa en decirle a su hermanito que de dónde sacó la plata para el SOAD, para la revisión técnico-mecánica, pues no tiene problemas porque Lucía le fía. ¿Usted sabe quién es Lucía? Seguimos en impacto. En Bogotá, el martes va a haber una reunión de los solos líderes, solos presidentes de parches, de clubes, de grupos de rodada, de motos, de amigos de motos. Por eso asista a la reunión porque el alcalde Peñalosa quiere imponer prohibición de parrillero en toda Bogotá, ya no en ciertos sectores, sino en toda Bogotá y va a perjudicar a todo el mundo. Por esa razón nosotros debemos apoyar a los de Bogotá porque primero es en Bogotá y si en Bogotá funciona, entonces va a funcionar en otras ciudades de Colombia. Atentos los amigos de Cádiz, atentos los amigos de Barranquilla, de Cartagena, de Medellín, de Bucaramanga, de Tunca, de Valledupar, de Cincelejo, de Montería, de todas las ciudades de Colombia porque con el cuentico de que hay muchos delincuentes quieren hacernos pasar a nosotros los motociclistas como si todos fuéramos delincuentes y así no es. delincuentes no hay sino el 1% en Bucaramanga, ojo, en Bucaramanga somos 430 mil motociclistas en todas las cuatro ciudades del área metropolitana y de esos 430 mil no hay ni siquiera 400 ladrones en moto. Entonces, por 400 ladrones quieren jodernos a nosotros y en Bogotá por 500 mil motociclistas que hay los quieren joder por atacar solamente a 500 motociclistas. Así no es. Convocatoria que hace mi amigo José Manuel Garzón, líder de los motoclubes de Bogotá y Cundinamarca, para que esta convocatoria que asista el 24 de julio a las 7 y 30 de la noche en el Centro Comercial Carrera a la reunión de líderes de parche, de copo, de amigos, el 27, 24, mañana martes en la Avenida Las Américas con calle 50 para que usted asista a esa reunión. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander. Seguimos en impacto en Cartagena. Miren este video de lo que pasó en Cartagena. Este video ocurrió en la ciudad, en el centro comercial, ¿cómo es que se llama? Que voy a grabar gracias a cámaras de seguridad y alarma lancenas que compra usted aquí en Bucaramanga en el tercer piso del centro comercial Bucacentro de la señora Adriana o en el segundo piso de Gratamira. Se ve como los sujetos tienen el mismo truco con que llegan a todos los almacenes. Para que si usted, niña, es empleada de un almacén o usted, señor, no de papaya, los sujetos llegan, se ponen una camisa sobre la otra y sobre la otra se hacen los que van para el vestir a medirse la ropa y lo que van es a robar. Allí se ve, esto ocurrió en Cartagena en el centro comercial Plaza Boca Grande para que usted esté pendiente en cualquier ciudad de Colombia porque los delincuentes siempre hacen lo mismo. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones mexicana y ranchera. Calle 33 número 3535 Bucaramanga Domicilios al 316 Yo voy a Pizzería Álvarez pida usted también una deliciosa pizza en Pizzerías Álvarez en los domicilios para que si usted está en cualquier parte pues llame y pida el domicilio de Pizzería Álvarez en Bucaramanga porque el número telefónico es 6 perdón 316 495 7686 el teléfono para que pida la pizza de choripiza la de camarones el domicilio se lo lleva o vaya directamente a la calle 32 con carrera 35 en Bucaramanga mire esta captura ¿quién es este sujeto? este sujeto es más conocido como alias Chuchín un delincuente que prestaba armas pasenme el video por favor prestaba armas allí fue el momento en que la policía iba a capturarlo ese es de la banda que operaba en Villa de Girardot que había atemorizado a todos los vecinos y a los residentes y por eso decían que todos que viven en Villa de Girardot eran ratas y no es así no son delincuentes son personas de bien por eso les cayó la policía y lo capturaron ¿cómo fue que le cogieron las armas todo lo que le hicieron a este delincuente? ¿qué dice el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga? el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre la captura de alias Chuchín quien ya había pagado cuatro condenas una dos en la cárcel de Villahermosa y otra en la cárcel de ¿cómo se llama? de Yopal y dos en la cárcel de Bucaramanga el sujeto era bastante peligroso prestaba las armas para los fleteros para los atracos en los bancos prestaba las motos y también traficaban con droga general siga usted más buscados por la policía este fungió como cabecilla de un grupo delincuencial que venía afectada desde la investigación criminal desde todos sus componentes tanto informantes como administradores de expendios expendedores almacenistas dosificadores y el componente de seguridad alias Chuchín es el cabecilla que venía recomponiendo esta estructura para no perder el control de distribución de estupefacientes en nueve barrios del norte de Bucaramanga había purgado penas en tres cárceles del país una de alta seguridad quien con tan solo 33 años llegó a ser reconocido y respetado como el cabecilla ahora con esta nueva captura tendrá que responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir fabricación tráfico y porte de estupefacientes general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga ese sujeto se creía intocable y se creía muy arrecho y tenía muy amedrentados a todos los habitantes del barrio Girardot Villa de Girardot la feria porque allá tenía todo su accionar delictivo desde ahí donde se fraguaban los atracos los taquillazos a los bancos los atracos a los bancos los atracos a las personas los sicariatos prestaban las armas para todo prestaban motos pero dicen que hay otros por ahí todavía y la policía ya les está cayendo ya estiendo detrás de inteligencia vamos como en Palmira Valle del Cauca entregaron 299 cámaras de seguridad por parte de la alcaldía las cámaras de seguridad tienen una función cuando ellos detectan el delito ahí mismo se comunican aquí con un intendente y ahí mismo él vía radio teléfono con los cuadrantes y llegan inmediatamente para prevenir el delito y si nos han cometido el delito hacerle la trazabilidad por cada pantalla de las que ustedes aquí han visto hay que decirle al ciudadano que nos ayude a denunciar con estas cámaras se ha encontrado la prueba para capturar a Alia Bachilo Neptalí los sujetos que mataron a Miguel Land y la señora de Claro a Chocolate y a Owen que nos mataron a la subdirectora del hospital y que el que le gusta hacer el mal al que le gusta cometer los delitos que sepan que hay unas cámaras que aquí hay un centro de monitoreo que aquí está la policía que aquí tenemos personal nuestro vigilando capacitado para prevenir y que lo vamos a mirar por las cámaras y que lo vamos a capturar Cambia tu casco viejo no esperes más en Santanderiana de Casco somos fabricantes e importadores directos sin cuota inicial sin fiador sin cuota de manejo aprobamos su crédito en 15 minutos calle 50 número 1834 ya sabe usted ya sabe usted que Lucía le fía entonces quien es Lucía pues Lucía es la que le fía y como encontrar a Lucía y como pueden hacer los motociclistas para que Lucía les fíe pues ya pronto le vamos a decir a quien impacto pero que usted ayúdenos a saber quien es Lucía y donde encontrar y como encontrar a Lucía el que si encontramos fue el Colorado en la mesa de los santos en el restaurante Don Samuel a mi amigo Gilberto allí estamos entrando al Colorado viniendo de Ucaramanga pasando el mercado campesino de la mesa de los santos nos encontramos con este bonito restaurante de una casa típicamente campesina el restaurante Don Samuel Colorado bienvenido José Velázquez siga José Velázquez conoce el restaurante conoce los platos típicos acá el restaurante siga pero vamos a conocer primero a la señora como se llama mucho gusto José como está su nombre Evila yo me llamo Evila siga don José bienvenido a mi restaurante bueno vamos a conocerle que es lo que tienen siga con ese los platos bueno aquí este restaurante esto no tiene pinta restaurante muy bien ahí conocimos y otra vez no se le olvide que ir a comer y me gusta que toda la gente está yendo allá los que quieran reportarse en la mesa de los santos reportar sintonía vaya a dígale al Colorado que usted que es amigo José Velázquez apunte el nombre mío y la vereda donde vivo y la finca donde vivo para que José Velázquez me salude el impacto vayan donde el Colorado señoras y señores gracias Jesús Villarroel estuvo en el control máster de emisión y José Velázquez Pereira estuvo con la dirección general de impacto dele compartir dele me gusta entre a su facebook no importa que usted vea el programa por la televisión abierta por UNE por Claro por los sistemas de televisión comunitaria entre a su facebook escriba José Velázquez Pereira cuando le saque el programa le da play y cuando le da play le va a la partecita abajo le da compartir y enseguida comparten toda la derecha saludo motero muchas bendiciones chao nos vemos aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira José Velázquez 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 José Velázquez